Hola amigos de paseo y diversión saludos a todos aquí estamos hoy en la feria en nasa country long island como pueden ver para lo que quieran venir que estén en el área vamos a divertirnos un ratito a pasarla bien miren qué chévere y a todos los que están aquí conmigo gracias a los que son nuevos suscríbanse para que sigan viendo más contenido y nos vemos adentro dentro de un ratito aquí estamos amigos como pueden ver en la feria en nasa long island el empire state fair que va a estar aquí hasta julio 10 lo que quieren comprar los tiquetes los tienen que comprar online para la banda lo pueden comprar acá también la entrada para los que no se montan es a 10 dólares el brisband para montarte los ray un limitados creo que es 35 dólares miren también venden los tickets suelto por 150 por cada ticket dependiendo los tickets que pide el ray que se quiera montar que sale más caro lo más económico es la banda 35 dólares miren amigos que entretenida esta feria miren acá un show para niños miren miren esta acá el Dreamcastr, miren como es este que chévere el puesto de caricaturas miren 5, 6, 7, 8 miren miren acá también amigos este puesto de caricatura miren que nice miren que chévere el puesto de caricaturas miren 100 metros ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!